Paso 1. La fundación. Ahora entiendo que ya quieres comenzar, pero hay una última cosa que debemos hacer rápidamente antes de comenzar a ensamblar nuestra construcción y eso lo respecta a los permisos e ingeniería. La mayoría de las áreas requieren un permiso de construcción para lo cual deberías entregar planos de ingeniería con todos los cálculos estructurales que demuestran que su construcción reúne y o excede las cargas de diseño que su área requiere. Y si está solicitando un permiso, todo este papeleo debe ser preparado, estampado y sellado por un ingeniero acreditado en el estado. Las buenas noticias son que las construcciones Absolute Steel reúnen estas cargas de diseño y trabajamos con una red de ingenieros acreditados en todos los 48 estados contiguos. Para mayor información en la ingeniería y los requerimientos de concreto, fundación, revise requerimientos de concreto y planes de ingeniería. Estas páginas abarcarán estos tópicos más detalladamente. La construcción que vamos a elegir aquí es una construcción de 5 pies en el centro, 20 pies de ancho por 25 pies de largo, con paredes laterales de 8.5 pies. Estamos construyéndolo sobre una placa de 6 pulgadas.